Hola a todos, soy yo, Adrián Stiles, y bienvenidos a esto. Es la oportunidad de mis sueños. De hecho, voy a usar la Master Ball en ella. Aunque parezca mentira. Apple Toon Shiny en incursión de Dinamax. Madre mía, madre mía, Apple Toon Shiny Dinamax. Todo esto mientras me preparo para el pase de expansión. Yo he tenido ya los encuentros con varios Apple Toon, pero se me han escapado. Pero este Shiny. Recuerdo que durante el gameplay no usé la Master Ball. Mira que podría usarlas durante el pase. Pero que... Es que, tío... Tío, es que esto solo se da una vez en la vida. Apple Toon Shiny. Apple Toon Shiny. Estoy temblando, además. Es la primera vez que me encuentro un Shiny desde 2014. Desde el año 2014, por mí mismo, no he encontrado un Shiny. De hecho, estaba esto jugándolo en el televisor apoyado. Con el brazo apoyado. Y he salido corriendo, cogido la Switch. Obviamente teniendo cuidadito. Para ver si puedo hacerme con él. Ahí está. Es que ha salido el brillo. Y he sido único. Ahí vamos. Sí, me vais a hacer daño. Me vais a criticar muchos. Pero es la única opción. Master Ball. La Master Ball. Es que esto... Solo tienes un intento. ¿Qué se puede hacer? Muchos vais a decir que... Lo he hecho mal. Sinceramente, que lo he hecho muy mal. Pero... Puede que no haya nunca más una oportunidad como esta. No me arrepiento. Usar la Master Ball en una Apple Toon Shiny. Es que, madre mía. ¿Veis eso? ¿Lo veis? ¿Esta pedazo de maravilla? ¿Lo estáis viendo? Encima, lo he capturado por primera vez. Las otras dos se me escapó. Y ahora... No, no le voy a poner un mote. Pero sí lo voy a añadir al equipo para hacer una prueba. Es obligatorio. Voy a quitar aquí a Córsola. Lo mando a la caja. Flipalo, tío. Un Apple Toon de nivel 40. Capturado, vario color o shiny. Tiene ácido málico. Tiene ácido málico. Canon. Pulso dragón. Terra temblor. Es que no. No hay otra palabra que pueda definir a esto que no sea majestuoso. Majestuoso. Es una majestuosidad total. De hecho... De hecho... Pocas cosas se pueden definir con... Con esas palabras. Pocas cosas valen la pena de usar una Master Ball. Poco valen... Poco hay que decir. Esto... Esto me ha dejado... Flipando. Flipo colores. Me voy a curar un momento. Se ha apelto un shiny. Apelto un shiny en incursión Dynamax. Y eso... Si no era... Giga. De hecho, vamos... Lo malo es que no se puede usar Dynamax en un exterior. Solo en incursiones. De Dynamax. Me molaría verlo en Dynamax. Bueno, vámonos a la ruta 6. Voy a ir a buscar... Una zona de... De Pokémon salvaje. Y a ver si... Hay suerte. Y hacemos una prueba que sea preciosa. Increíble. Y por qué no decirlo. Inmemorable. Ahí está. Appleton shiny. Voy a usar ácido málico en primer lugar. ¡Cao! Es que hace tierra. ¡Madre mía! Flipo. Yo es que... Sinceramente... Hace 10 minutos me puse a jugar a... Un ratito a esto. Y no imaginaba un Appleton shiny... Ni en sueños. De hecho, quería probar algún movimiento más. Vamos a usar... Uy, cuidado. 139 PS. Voy a usar Terra Temblor. Solo he pulso dragón en un instante. ¡Uy, carro dragón! Eso significa 109 PS. Envío de banda. ¡No! Estoy... En shock. En shock. Shock puro por este Appleton shiny. ¡No! 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 ¡Jolín! ¡Qué alegría! Bueno, amigos. Espero que os haya gustado... Este vídeo... Que nadie se imagina. Esto ocurre... Una vez cada... Cada cinco años. Pero cada vez que ocurre... Es más hermoso que el anterior. ¡Chao! ¡Chao!